Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo quitar los widgets de la pantalla del Nokia C21 Plus. Para quitar un widget tenemos que sujetarlo y pulsar al quitar. De ese modo quitamos los widgets, pero no para siempre. Los podemos encontrar en la parte de widgets. Y es todo. Si alguien quiere saber más información sobre cómo añadir y cómo funcionan los widgets, lo vais a encontrar en otro vídeo de nuestro canal. Muchas gracias por ver este vídeo.